Hola amigos como estan? Espero que esten todos muy bien Miren el dia de hoy vamos a hacer unos tacos laguneros Riquisimos Sin nada de carne Y la verdad es que estan Delis, delis, delis Bueno si quieren saber como se hicieron Vengan, acompáñenme Miren aqui en un sartén vamos a poner a asar unos tomates Un pedacito de cebolla, van a ser 4 tomates O de 3 a 4 tomates Y un pedacito de cebolla Estos tomatitos pues estan bien rojos Procuren que esten bien rojitos para que de mejor sabor la salsa Y la cebolla pues es al gusto Pueden hacer Pueden poner, perdón Un pedacito asi como la cuarta parte de una cebolla No muy grande Bueno ya que esten asados los vamos a llevar a licuar Junto con cilantro, ajo Y un chorritito de agua Bueno aqui ya tenemos El tomate y la cebolla Le vamos a poner, yo tengo aqui Media rama de cilantro Aproximadamente Y luego le vamos a poner tambien un consomé No, perdón, consomate Es ese consomé de tomate De los rojitos Le ponemos uno de esos Y le vamos a poner tambien un ajo O dos, dependiendo si esta muy grande el ajo Pues nomas uno Si no pues dos ajos esta bien Vean yo aqui tengo este ajo Que esta mas o menos grandecito Le vamos a poner nada mas ese Y un chorrito de agua nada mas para ayudarle a la licuadora Osea no queremos que la salsa nos quede tan aguada Es un poquitito nada mas Miren aqui yo tengo Ya que tengo la salsa lista Vamos a cortar la chilaca Yo tengo aqui ocho chilacas Ya las toste, las desvene, las pelie todo Ya estan listas para partirlas en tiritas Las vamos a partir asi Asi en tiritas Asi Asi las vamos a partir todas Y asi nos las vamos a llevar al sartén Aqui en un sartén Vamos a poner En el sartén donde vamos a freir las chilacas Vamos a poner un poquito de mantequilla Yo aqui le puse pues aproximadamente una cucharada de De mantequilla Vamos a esperar a que se derrita Y ahi vamos a poner las chilacas en tiritas Las que acabamos de cortar Bueno aqui ya tenemos las chilacas cortadas en tiras Las vamos a poner ahi Vamos a freir un poquito nada mas Nada mas para que se impregnen bien de la mantequilla Vamos a tratar de no mover muy brusco Para que no se nos rompa la chilaca Que quede asi en tiritas Bueno ya que nos quedo lista la chilaca Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a vaciar Vamos a vaciar la salsa que hicimos Sobre la chilaca Y ahi si vamos a dejar que hierva un ratito Para que Para que impregne bien los sabores en la chilaca El sabor de la salsa Es un ratito No, no van a A tener que dejar hervir mucho tiempo Es un poquito Nada mas para que agarre bien el sabor Vamos a rectificar de sal Si es necesario hay que agregar un poquito Si no pues asi Para mi punto de vista Esto es Con el consomate que le pusimos Si consomate Fue suficiente Yo para mi gusto No necesita mas sal Miren esto ya estuvo hirviendo Aproximadamente por unos dos minutos Ya le vamos a apagar Para empezar a formar nuestros tacos Bueno aqui vamos a empezar a formar Los tacos Miren yo tengo tortillas recien compradas Yo las acabo de comprar ahorita en la tortillería Yo les recomiendo que sean asi recien compradas Porque la verdad es que es mucho mas facil Para armar los tacos Porque estan muy flexibles Y pues no se les van a quebrar ni nada Entonces aqui lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Un poquito Mezcla de esa que hicimos con la chilaca Con los tacos Los vamos a envolver Y los vamos a ir poniendo aqui en un refractario Así hasta llenar el refractario completo Bueno vamos a ponerle Podemos hacer con una cuchara Para que venga con todil Que no se venga solamente el La chilaca Que venga tambien salsita Que vengan asi Que tengan Juguito Para que esten mas ricos No hay que ponerle tampoco Tanto eh Yo le estoy poniendo Muchos en las Asi Los envolvemos Y asi Asi para que Hasta que se llene Todo el refractario Oigan no saben Que cosa mas deliciosa Son estos tacos De verdad eh Esta receta Yo la aprendi De mi hermana Me la compartio Como cincuenta veces Yo creo Y las cincuenta veces Se me olvido Lo van a escribir Y ya va a quedar en video Ya no se me va a olvidar Y si se me olvida Pues Me voy al video Para volverla a ver Bueno ya que llenamos La primera capa Porque van a ser dos capas Le vamos a poner Crema ácida Yo tengo aqui Crema De leche ácida Que viene siendo Esta marca Yo se los muestro Porque la verdad Es que le da muy buen sabor Esa crema Es la que me gusta a mi También la que le da Muy buen sabor Es otra que se llama Yoplait Pero me gusta mucho Esta la verdad Esta muy rica Y le da muy buen sabor Vamos a cubrir Muy bien las tortillas Bien 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 Cubiertas de crema Los tacos Perdón Yo creo que si Nos vamos a llevar Todo el medio litro De crema Bueno pues Es que como este Refletario esta chiquillo Pues no le cubrieron tantas Pero Pues si se lleva Bastante cremita Pero la verdad Es que les Osea quedan bien ricos Bien riquisimos Estos tacos Les van a gustar mucho Y luego ya que lo cubrimos De crema Lo vamos a poner Queso Yo estoy usando Queso manchego Este queso Le da muy muy buen sabor A A este tipo de platillos Yo se lo recomiendo mucho Porque es un queso salado Entonces si necesita Que sea un sabor fuerte Para este tipo de platillos Que le de mejor Pues le da mucho mejor sabor Vamos a cubrir muy bien De quesito Ahí mero Y luego le vamos a poner Otra capa encima De tortillas De taquitos Bien ya tengo aquí La segunda capa Vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a agregar crema Bien cubiertos Los taquitos Y si me llevé El medio litro Mira Si se ocupa Bastante crema Pero Pues la verdad Es que vale la pena Quedan bien buenos Otra vez vamos a poner Queso Bastante quesito Póngale Y luego ya que terminemos De De poner quesito Y todo Vamos a llevarnos Este refractario Al horno A 180 grados Por Pues no se decirles Cuanto tiempo Porque La verdad es que no le he tomado El tiempo Por la segunda vez Que hago esto Y no le he tomado El tiempo Pero es hasta que gratine Hasta que se derrita Bien bien Y pues también La parte de abajo Se va a gratinar No piensen que Que no sea el calor Le llega por todos lados Miren ya salió Esto Esto estuvo cocinando En el horno Por aproximadamente 15 minutos Más o menos Y así es como quedó Lo puse a 180 grados Y así es como ya Se doró Un poquito el queso Bueno vamos a partirlo Esto Pues en realidad Se une Hagan de cuentos Aunque está La tortilla Independiente De todas maneras Pues Con la humedad De lo que es En la salsita del chile Pues se hace así como Como pastosito Todo Esto queda bien Rico Riquísimo Uy que rico Ahí está mi taquito Esto está riquísimo La verdad es que Pruébenlo Les van a gustar mucho Están bien Bien deliciosos Pues así es como queda Nuestro plato Amigos Miren Aquí está el Los taquitos Los vamos a acompañar Con un arroz blanco Pero pues Igual ustedes Lo pueden acompañar Con lo que más les guste La verdad es que Quedan bien ricos Y yo se los recomiendo Bastante Pues muchas gracias Por haberme acompañado Una vez más Eso fue todo En este video Y aquí nos estamos viendo Muy pronto En una siguiente receta Gracias Bye Bye